No ¿Por qué no quieres creer y que te amo? En mi vida no hay otro amor Que solamente quiero el tuyo Que solo quiero tu pasión Si no me quieres me lastimas Si tienes otro amor también Yo seguiré siendo tu amigo Aunque me duela comprender Yo seguiré siendo tu amigo Aunque me duela comprender Me muero por estar contigo Me muero por volverte a ver Me muero por besar tu boca Tu boca que tanto esperé Me muero porque tú me creas Lo mucho que siempre te amé Aún conservo en mis labios Tus besos y no sé por qué Si no me quieres creer y querida Hoy yo me alejaré de ti ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? Me muero por estar contigo 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 Te quiero contrary Me muero por∼ Me muero por que tú me creas Muero por estar contigo, muero por volverte a ver Aunque tú no me creas y de mí tú te rías Me muero por volverte a ver, volverte a ver Muero por estar contigo, muero por volverte a ver Por más que no me quieras hablar, por más que no me quieras mirar Tu boca, tu boca, yo nunca la podré olvidar Muero por estar contigo, muero por volverte a ver Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Me muero por volverte a ver Muero por estar contigo, muero, me muero por volverte a ver Me muero por morder tus labios Muero por estar contigo, muero por volverte a ver Muero por estar contigo, muero por volverte a ver Sabes que siempre te amé Y te amaré Muero por estar contigo, muero por volverte a ver Quienes creer querida, pregúntale a tu corazón Quiero entregarte mi vida para adorarte Con loca pasión Muero por estar contigo Me muero por estar contigo, muero por volverte a ver Me muero por estar contigo, muero por volverte a ver